El Estado mexicano de Guadalajara, esto según autoridades locales, por el operativo del gobierno federal para combatir el robo de combustible. Pues este lunes el gobernador de Diego Sinjuez Rodríguez estará en Houston para gestionar la compra directa del hidrocarburo a empresas tejanas. Belén Zapata tiene los detalles. Es domingo por la mañana y Rocío Urenda dice que ha pasado tres noches y cuatro días haciendo fila para comprar gasolina en esta estación de servicio de León, municipio de Guanajuato, en el centro de México. Nos estamos turnando en realidad con mi esposo que está acá atrás y conmigo porque en lo que yo me voy a trabajar, él se queda aquí, pasa la noche, ya yo vengo y lo suplo para que vaya y coma y descanse y así es como lo estamos haciendo. Tiene el número uno en la fila de más de 200 vehículos. Las imágenes son comunes desde hace una semana en aquellos estados principalmente del centro y occidente de México, tras el desabastecimiento de gasolina provocado por el cambio de distribución de ductos a camiones. Una medida ejecutada por el gobierno federal para frenar el robo del hidrocarburo que según las autoridades ascendía a 3 mil millones de dólares anuales. Vamos con ellos que a las 4.30 se abafen estas gasolineras porque llega la pipa. El gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo llegó hasta el sitio para informarles lo que ya anunció en medios de comunicación. Viajará este lunes a Houston en Estados Unidos para gestionar la compra directa de gasolina y transportarla por ferrotanques hasta Guanajuato. Te pongo un ejemplo, un ferrotanque le caben 100 mil litros, un ferrotanque le caben 100 mil litros o una pipa normal le caben 30 mil. El ferrotanque trae 100 vagones, de los cuales tres son para jalar los 97. Estamos hablando que se vendrían más de 9 millones de litros de combustible. Guanajuato requiere 7 millones al día. Hasta antes de la crisis, Petróleos Mexicanos distribuía la gasolina a las estaciones de servicio por ductos subterráneos. Estos eran perforados y saqueados por delincuentes, según el gobierno federal, que optó por cerrar esta llave mientras combate el robo y envía la gasolina en camiones que viajan por carretera. Esto ha provocado severos retrasos en la entrega, una estrategia de la que ya no quiere depender el mandatario. No nos competen, es un tema federal, pero nosotros como gobernador de Guanajuato yo tengo que darle respuestas a la gente y en eso estoy concentrado. Los empresarios están haciendo ya, cuantificando los daños y hablan de más de 1.200 millones de pesos ya de pérdidas. Esta situación ya alcanzó a la principal Feria de León, que inició el fin de semana. Si se puede dar cuenta, o sea, los pasillos están vacíos. A otros años que ya ahorita, ayer era para que estuviera lleno, está muy tranquilo, demasiado. Aproximadamente un 70%, menos de gente. Sí notamos el día de ayer que inició la feria, muy, muy vacío, las calles están vacías, porque realmente es un problema lo que estamos enfrentando, de que no hay, no hay abasto de gasolina suficiente. Algunos visitantes se arriesgaron a llegar en auto, otros lo dejaron en casa y llegaron a pie, en bicicleta o en autos de alquiler. Venimos en carros más compactos y el día de ayer, pues, buscamos gasolina para llenar los tanques de los dos carros e hicimos cola de tres horas. Yo procuro ya moverme en carros de sitios o Uber para no mover el carro, porque yo no quiero hacer fila. Pues no me ha afectado tanto, de hecho no movemos el carro, es más la bicicleta. Cinco millones de visitantes acuden cada año durante las tres semanas que dura esta feria. Una cifra que podría estar en riesgo si no se soluciona a tiempo el desabastecimiento de la gasolina y que pondría en riesgo los ingresos de los comerciantes y la derrama económica de la ciudad. Para CNN, Belén Zapata, León, Guanajuato. Quiero mandar un mensaje muy claro hoy a Miraflores. Compañeros, el huevo cambió. El pueblo está en la calle. Y si querían enviar un mensaje para que nos escondiéramos o para que nos enconcháramos, aquí está la respuesta del pueblo. Aquí estamos. Detención, secuestro o acto de represión. ¿Equivocación? Todavía no queda claro el motivo por el que agentes de inteligencia del gobierno de Venezuela detuvieron la mañana de este domingo a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. El propio Guaidó describió la detención como un secuestro momentos después de ser liberado. Por su parte, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que la detención había sido arbitraria y anunció la destitución de los involucrados. Esos funcionarios que se prestaron para que se instalara este show contra el normal desenvolvimiento de la vida en la República están en este momento siendo destituidos y están siendo sometidos a los procedimientos disciplinarios más estrictos, de manera que podamos averiguar y podamos establecer a ciencia cierta si es que se prestaron para realizar este tipo de situaciones. De inmediato, la reacción internacional no se hizo esperar. Varios gobiernos de América Latina, incluyendo Argentina, Costa Rica y Perú, denunciaron de manera pública la detención del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Estados Unidos condenó la detención del presidente de la Asamblea Nacional mientras que el grupo de Lima se pronunció al rechazar cualquier tipo de acción que podría afectar la integridad física de los miembros de la Asamblea Nacional, de sus familias, al igual que sus colaboradores. Además, el grupo de Lima manifestó su rechazo a cualquier presión o coerción que impida el normal ejercicio del poder del organismo. En Madrid, un grupo de exiliados encabezados por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, mostró su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional. Los opositores coincideron en que el gobierno de Nicolás Maduro representa una dictadura y exigen que la Asamblea Nacional asuma el poder del país y convoque a elecciones. En una improvisada manifestación, calificaron a Maduro de asesino a la democracia. A través de su cuenta de Twitter, José Miguel Vivanco, director de la organización Human Rights Watch, dijo que la comunidad internacional debe estar alerta ante la serie de arrestos arbitrarios en Venezuela, incluyendo la del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y a dos periodistas. Maduro está dispuesto a todo para frenar a quienes se atreven a poner en riesgo su dictadura. Esto es lo que dice José Miguel Vivanco. Y bien, con esto hacemos ahora una breve pausa aquí en Café Cero.